Entiendo Que amar de lejos no es lo mismo Que estar sin ti es caer a un abismo No es lo mismo, no es lo mismo Despertar Con ganas de abrazarte una vez más Es cierto que lo nuestro puede terminar Porque aún de lejos tenemos que estar No es lo mismo Estar sin ti mi amor no es lo mismo Los días se han tornado distintos Sin tu cariño ya no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Estar sin ti mi amor no es lo mismo Los días se han tornado distintos Sin tu cariño ya no es lo mismo No es lo mismo Si tú me das el tiempo pa' quererte Yo te prometo siempre voy a protegerte No es igual sin tu querer Y si no te vuelvo a ver De aquí para allá, de allá para acá Buscando tus ojos en otro lugar Así no quiero estar Lo que yo quiero es poderte abrazar El amor real No muere jamás Baby yo te quiero Tú eres lo primero Nada es igual sin ti No brilla el sol sin ti Yo te quiero hacer feliz Yo te quiero para mí No es lo mismo Estar sin ti mi amor no es lo mismo Los días se han tornado distintos Sin tu cariño ya no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Estar sin ti mi amor no es lo mismo Los días se han tornado distintos Sin tu cariño ya no es lo mismo No es lo mismo Amor del bueno, puro y sincero Nuestro cariño es verdadero Y aunque nadie lo crea Aunque el mundo no quiera Estaremos juntos Contra viento y marea El amor real No muere jamás Baby yo te quiero Tú eres lo primero Nada es igual sin ti No brilla el sol sin ti Yo te quiero hacer feliz Yo te quiero para mí No es lo mismo Estar sin ti mi amor no es lo mismo Los días se han tornado distintos Sin tu cariño ya no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Estar sin ti mi amor no es lo mismo Los días se han tornado distintos Sin tu cariño ya no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Porque sé que encontré en ti Oh oh Mi otra mitad Si no te tengo Si no te veo Si no te veo Agosa Mis tapas No es lo mismo No es lo mismo Gracias por ver el video.